Nos vamos con el alma resultante de gozo, abrazados por esa gran colaboración que nos ofrece hoy el Consejo Municipal para la Liga contra el Cáncer del Espinal. Ha sido un clamor permanente lo que ha hecho esta entidad sin ánimo de lucro para conseguir una casa, para nosotros poder funcionar y prestar un servicio médico, servicios clínicos que tanto lo necesita la comunidad del Espinal. El cáncer es una realidad, es un flagelo que necesita en que todas las personas participemos, colaboremos, porque en la prevención está la solución. ¿Un balance de lo que usted además ni vestó para que llegue? ¿Tocales de corazón a los cuantos de ales? Les tocamos el corazón y hoy sale, va a salir una propuesta de parte del Honorable Consejo Municipal para el señor Alcalde que todos aprobaron por unanimidad y solicitan algunos lugares que están en posibilidades de hacer como dato para que la Liga pueda entonces funcionar en este lugar. ¿Cualquiera de esos ustedes lo tomaría? Nosotros tomamos, estamos ávidos de tener un lugar, de que las personas sientan que hay una entidad que los puede recibir cuando les diagnostican cáncer, cuando ellos quieren conocer de exámenes clínicos, poderlos orientar, de sus mamografías, de sus citologías, exámenes de rutina, poderlos orientar, porque vuelvo y repito, en la prevención está la solución. ¿Un consenso de lo que tenemos, de cáncer? No, no podría tener, pero a nivel nacional ustedes escuchan las cifras que cada día son más altas y crece el cáncer. En espinal también crece, son muchas las mujeres que están apareciendo con cáncer de seno, sigue apareciendo, lo que pasa es que nosotros solamente cuando nos toca la puerta del cáncer es cuando realmente empezamos a darle la importancia de vida. Antes, muchas veces mujeres que no se toman la citología durante años, hombres que nunca se sacan el antígeno prostático, que empiezan a ver los cambios y cuando van ya es demasiado tarde, ya el cáncer ha hecho su labor. ¿Actualmente dónde estamos funcionando? Nosotros estamos funcionando actualmente en la carrera novena 10.50, en el maternal del gimnasio pedagógico Nova Estrella que nos abrió este año, las posibilidades de funcionar en las horas de la tarde, de 3 y media a 6 y media de la tarde. También donamos pelucas y ofrecemos servicio psicológico, servicio espiritual y servicio jurídico. Gracias. 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 Gracias.